Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido del Real Madrid vs Álaves. Estamos hablando amigos de noticias de la jornada 35 de 38 de la Liga Santander, Liga Española o mejor dicho, la Liga. Partidos muy importantes, primeramente voy a darles los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 14 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 15 horas en Estados Unidos 16 horas, Argentina y 7 horas y para España 20 horas. Muchos me preguntan que en qué canal van a transmitir este partidazo. Anoten, lo pasarán en la Liga TV Bar, Mi Tele Plus, Sky Sport, Directy TV Sport y posiblemente lo pasará tu UDN. Amigos de noticias, también ustedes tienen la opción de irse a Google con estas tres opciones, marca claro, polideportivo o adfútbol, ya que ahí transmiten el en vivo pero con letras escritas. Se pueden quedar también aquí mismo en la plataforma de YouTube, ya que hay veces transmiten el partido más que un canal, pero si no, están siempre los locutores profesionales. Amigos de noticias, hoy no se pierdan este partidazo, 10 de julio, 1020, son partidos importantes, ya van cerca, 35, por nada, 35, 38, muy cerca ya para los partidos más fuertes que se vienen. Ya saben, cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios, yo por ahí le estaré contestando. Bueno amigos de noticias, yo me tengo que despedir, yo soy EnteraT con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video.